Cuando el peludo vomita o bota espuma blanca, es completamente normal que su dueño se preocupe y quiera saber qué ocurre, pues podría ser un indicador de alguna enfermedad o también presentarse por otras razones. Por ello, hoy te decimos por qué tu perro vomita espuma blanca. Conozcamos las principales causas de la espuma blanca, tos de las perreras. Es posible que el animal expulse espuma blanca debido a esta enfermedad, también conocida como tracheobronquitis infecciosa canina, la cual además del vómito espumoso, ocasiona tos seca, estornudos, secreciones nasales y pérdida del apetito. Es altamente contagiosa pero inofensiva. Por lo general, desaparece luego de 7 o 10 días. Suele ser fácil de detectar porque su síntoma principal es una tos pronunciada. Para evitarla, se recomienda que el animal sea vacunado contra la bacteria bordetella bronchicéptica, la cual causa la enfermedad. Colapso traqueal. Se trata de obstrucción dinámica de las vías aéreas producidas por una degeneración progresiva de los anillos cartilaginosos. En muchas ocasiones produce vómitos de espuma blanca, junto con tos y una respiración dificultosa. Es un problema frecuente en razas pequeñas como el pup, georchard terrier, el maltés, pomeranian, entre otros, en especial cuando tienen una edad media o avanzada. No es mucho lo que puedes hacer para evitar que suceda en tu canino. Sin embargo, ayuda a utilizar arnés en vez de collar. Controlar su peso y evitar ejercicio intenso. Distensión y torsión gástrica. Esta inflamación abdominal puede causar vómito en forma de espuma blanca o saliva espesa. Cuando un peludo la presenta hay que actuar rápido, porque la torsión en el estómago obstruye la circulación tanto del animal como de la sangre. Suele presentarse en perros grandes que tienen una región abdominal amplia, cuando comen o beben muy rápido, y si junto a esto saltan, juegan o hacen algún tipo de ejercicio fuerte. Además de la espuma blanca, un perro con este problema presenta tos, dificultad para defecar y se muestra más inquieto de lo normal. Si te está gustando este video no olvides darle like para que YouTube se lo recomienda a más personas. Y por si no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros videos nuevos. Problemas renales. Otra posición de la espuma blanca son los problemas renales. Cuando los riñones no funcionan como deberían, el animal presentará cambios extremos en el nivel de sed. Encías pálidas y vómito espumoso. También es común la desorientación y los problemas para orinar. Esta enfermedad puede ser aguda o crónica, y para detectarla, el veterinario tiene que realizar análisis de sangre y pruebas renales. Indigestión. Al igual que los humanos, los peludos padecen de indigestión, la cual solo significa que hay malestar estomacal. Esta suele ser la razón más común de la saliva o vómito blanco, y se debe a que el organismo del perro está tratando de deshacerse de la sustancia que le molesta el estómago. Sucede de forma ocasional, por ello no debes preocuparte cuando ocurra. En cambio, si notas que el vómito es constante, lo mejor es acudir al veterinario. Ejercicio en exceso. Si el animal realiza mucho ejercicio, es posible que poco tiempo después esté expulsando espuma blanca, ya que al estar deshidratado y también respirando de forma forzada, las náuseas pueden presentarse y causar el vómito. Por ello, la recomendación es no excederse a la hora de sacarlo a correr o a pasear. Para esto, es importante que sepas qué tan enérgico es tu perro, según su raza y siempre proporcionarle agua. Debemos destacar que este tipo de vómito también se puede presentar por otros problemas o enfermedades. Por esto, siempre será buena idea consultar con un veterinario, en especial si el peludo expulsa la espuma blanca por varios días o si presenta otros síntomas. Y bueno, esto es todo por ahora. ¡Hasta la próxima!